Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Bien? Sí, te dejo acá mi currículum. Sí, está bien. Bueno. Karina. Sí, te invito invitaciones. Te hago... Bueno. Que sigue. Hola, ¿qué tal? Te doy mi currículum. Hola, ¿vos no viniste acá ya? No, no. Bueno, dale, Mabel. ¿Qué vas a hacer? Adelante. ¿Otra vez? Hola, ¿qué tal? La primera. Sí. ¿Ya viniste el otro día? No, no, no. ¿Seguro? Seguro. Un elefante. A ver, hazlo de vuelta. No, perdóname. Un elefante es así.